Bienvenidos, comenzamos con Spring Security. Lo primero que vamos a hacer es instalar, es configurar la dependencia en nuestro POM XML, las librerías. Pero antes quería señalar de que Spring Security es un framework de seguridad, es un proyecto que se viene a integrar con Spring Framework. Ofrece todo lo que es autenticación, es decir, todo lo que es login de usuario a través de credenciales, username y password. Y también todo lo que es autorización. Cuando me refiero a autorización, estamos hablando de ACL, que significa básicamente una lista de control de acceso. Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado recurso. Por lo tanto, los recursos van a ser nuestras páginas, nuestros controladores, también pueden ser clases de servicios, lógica de negocio. Y al usuario le damos acceso a estos recursos a través de roles. ¿Y qué sería un rol? Un rol es un grupo o tipo de usuario que se le otorga ciertos privilegios para llevar a cabo una o varias acciones dentro de nuestra aplicación. Son construcciones simples que consta de un nombre, por ejemplo, como admin o usuario, moderador, en fin. Puede concederse ya sea a los usuarios o incluso a otros roles. Se utilizan para crear grupos lógicos de usuarios para la asignación adecuada de los privilegios en nuestra aplicación. Recordemos que los privilegios serían nuestros recursos, nuestras páginas, el controlador, básicamente nuestras vistas y también clases de servicio, lógica de negocio. Bien, entonces para resumir, Spring Security provee una configuración muy fácil, simple, minimalista. Provee un formulario de login, también provee logout, autentificación ya sea en memoria o en base de datos o incluso podemos implementar nuestro propio sistema de login con nuestra propia estructura de tabla y esquema de base de datos. Por defecto ya nos provee un esquema de base de datos tipo con la tabla Users y con la tabla Authorities que serían los roles y también provee un proveedor de autentificación para ese esquema. Quedamos hasta acá, cualquier duda que tengan la revisamos. Hasta la próxima.